Buenas tardes, un programa más de la televisión local de Mohan, Tu vida en una hora. Hoy está con nosotros Juan Musa Montedeoca. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Muy bien. Bueno, antes de empezar, quiero darte la gracia por aceptar la invitación de venir al programa. Pues encantado por mí de que me hayan invitado. Pues vamos a empezar por el principio. Correcto. Vamos, Juan. ¿Dónde naces tú? Yo nací en Santa Lucía Tirajana, vecindario, municipio de Santa Lucía Tirajana. El 26 de junio de 1952. ¿1952? ¿Tienes 68 años? ¿69? Sí. Eres un chiquillo todavía, eres jovencito. Todavía. Vamos a ver si... Va, pero seguimos. Dios nos da salud, que es lo importante. O sea, naces en vecindario. Como recordarás y como sabes que cuando una persona nace, los primeros recuerdos son a partir de 4, 5 o 5 años. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tú tienes de tu vida? Bueno, pues, como te dije antes, nací en vecindario. Era un pueblo, unos como es ahora, ¿no? Un pueblo donde solamente había una carretera, la principal, todo lo demás era sin asfaltar, todo de tierra, en fin, tomatero. No había... era la industria que había en esa época. Y nada, pues ahí me crié hasta la edad de los 11 años. Mi padre fue una circunstancia en la vida, para meterse a otro país, vendió todo lo que tenía en vecindario y al final no fue así. Sí, y vinimos para una época en Arguineguín. Desde pequeño tuve aquí también mi viviencia. Sí, lo recuerdo perfectamente. En la época de, por ejemplo, por nombrar a unos amigos fallecidos como Franco, como... Alito el Gordo. Alito el Gordo, como Antonio León Paz Descanse, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya luego mi padre, pues, en vista de que ya no marchó al extranjero, era un país sudamericano para montar un negocio allá. No montarlo. Un primo que se estaba muriendo en Colombia. Tenía un negocio, ¿recuerdas? Alcor de las Palmas. Alcor de, sí. En un río. Alcor de, era de aquí de Arguineguín, uno de los dueños, casado con una de las dueñas de los Santana de aquí de Arguineguín. Exactamente. Y entonces, pues, este primo de mi padre estaba muriendo, no tenía heredero, no tenía nadie. Él estaba en un río, suministraba todos los barcos de repuestos, de víveres, de todo. Y mi padre, pues, le hizo caso y vendió todo el vecindario de París y para Colombia. Pero al final mi madre era hija única. ¿Canaria? Sí, mi abuela, Canaria, sí. Mi abuela, sí, Canaria. Y entonces, pues, al final no fue. Y ya mi padre más tarde, pues, decidió invertir en el Castillo Romeral. Ahí llegué yo a la edad de los 11 años. O sea, que empiezan en vecindario. Exactamente. Se vienen en una época aquí a Arguineguín. Exactamente. Y después se van a... Al Castillo Romeral. Al Castillo Romeral. Mi padre ahí fabrica un comercio, en fin, una casa, un edificio y monta ahí el comercio de tejidos y todas estas cosas, ¿no? Hasta la edad de los 20 años, más o menos, que ya yo me caso con una chica del Castillo Romeral. No, pero eso vamos a llegar después. Yo lo primero es, vamos a recordar de cuando tú eras pequeño, cuando eso, cuando los primeros pasos que dan, cuando vas a la escuela, donde vas a la escuela, porque en esa época vas a la escuela. Sí, por supuesto. En vecindario, pues, mi primera escuela fue porque prácticamente no había escuelas nacionales. Se hicieron más tarde. Había un par de escuelas particulares. Don José Serpa. Don José Serpa Suárez. Suárez. ¿También de Guineguín? Sí, fue mi profesor que me enseñó a leer y a escribir. Y luego, más tarde, se montó otra escuela, donde está hoy día vecindario el famoso asedero de pollo, el Ficus, al lado. Sí. Había un taller de radio y televisión, un tal don Antonio Brenes, ese hombre era de la península, y era maestro escuela también. Y combinaba el taller con darnos clases. Tenía un salón grande y allí damos clases. Y empecé yo a estudiar. Y ya más tarde, pues, empecé con otra academia particular, un vecindario, Don Francisco Rodríguez Sánchez, que era abogado. Un gran profesor. Y teníamos profesores. Empezamos a prepararnos. Porque en esa época, en vecindario, ¿no había escuelas públicas? No, había una... No, no había, no. Lo que había eran escuelas privadas. Ya sí se hizo una, se hizo una ya. Precisamente a lo de mi casa donde yo vivía en vecindario, que ya no existe, la han tirado. Sobre los años, creo que se hizo 60 o... No había escuelas nacionales ahí. No. Y esta academia ya me preparó para hacer un ingreso, para empezar a estudiar maquillar. ¿Vale? Y me examiné en Las Palmas por libre, en el Pérez Caldó Instituto... En el Instituto Pérez Caldó, que todos íbamos desde aquí a estudiar. Ahora examinando, se estudiaba en los pueblos y después se iba... Exactamente. ...el Pérez Caldó a... Entonces ya más tarde, ya yo tenía el ingreso, de si significaba que tenías que hacerte un examen, a ver si estabas preparado para empezar a estudiar maquillar. Y ya luego, pues entonces, pasé a una academia, un instituto, en Agüímez. Que está en la rueda de la carretera, subiendo para Agüímez. Ahí empecé yo mi primer año de maquillar. Hasta sexto y revalida, estudié ahí. ¿En Agüímez? En Agüímez. Entonces, empiezas a estudiar y... Una vez que terminó de estudiar el bachiller, pues nada, ya entonces me dediqué... No quise seguir estudiando más. No quise seguir estudiando más. Yo era muy joven, no tenía 20 años, cuando me enamoré de lo que dio mi mujer, me casé. Y yo también había estudiado el tema de electricidad, frío industrial, todas estas cosas. Me casé muy joven, sin ir a la Miele, pensando que no iba a ir a la Miele. ¿Y ya caíste? ¿Tuviste que ir? Tuve que ir. Con mi mujer embarazada. O sea que cuando tú vas al cuartel ya tienes a tu mujer embarazada. Exactamente. Sí. Con 20 años. Y bueno, estuve en Olla Fría, serví en Olla Fría, y ya cuando vine, pues digo, ¿qué es lo que hago? ¿Qué voy a hacer? Pues digo, lo primero voy... Yo no quería demandar de nadie, ni de mis padres, ni de nadie de negocios, ni nada, ¿no? Como yo tenía conocimiento del tema de electricidad y industrial y frío y todo esto, pues buscó un trabajo. Y me dieron trabajo en un hotel de jefe técnico, con 21 años. Y estuve unos cuantos años en la IFA Hoteles. ¿En Praia en inglés? Sí, y más tarde me llamaron un sueco, el famoso Vizclás San Agustín. El Vizclás. Me hizo una oferta muy fuerte y me marché al Vizclás San Agustín, tuve seis años ahí, ¿no? Y yo conjuntamente combinaba, mi mujer trabajaba también en la perfumería, en la Casba, cuando era la época de Alboró... La Casba, sí, que era el sitio céntrico de Praia en inglés. Céntrico, lo único que había. La Casba era lo más nombrado en Praia en inglés. Perfumería en Medina. Medina, sí. Se llamaba, fue muy famosa. Y nada, pues yo combinaba al mismo tiempo el tema mío del trabajo y vi que en el Castillo Romeral no tenía electricidad, el pueblo entero, ni teléfono. Un pueblo bastante grande y parecía cosa mentira que no tenía luz ni telefonía. ¿No tenía luz eléctrica? No, porque el Castillo Romeral no aparecía en el mapa de Canarias. ¿Cómo es eso que no aparecía? Como suena. Figuraba Juncalillo. ¿Juncalillo? Sí. Bajando al Castillo Romeral, si miras para la derecha, donde está Intercasa, los árboles aquellos... ¿En qué casa es donde se hace el tomate? El tomate. El tomate y calillo. Bueno, pues todos esos árboles que tú ves ahí, es Juncalillo, se llama Juncalillo. Juncalillo. Era un paraíso, manantiales de agua. Apareció alguien ahí antiguamente, el barranco que había de dos. Y claro, el Castillo figuraba en zonas extra radios. La teléfono que hacía, no, ese volumen existe, que íbamos a la peluna y nada. Zonas extra radios declaradas y no querían poner la luz ni telefonía. Todas esas gestiones, al final, el señor alcalde, don Francín Copa Descanse, Araña del Toro, lo solucionó. Y por fin vino la luz. Entonces, ¿le ponen el nombre del castillo? Porque casi no tenía nombre ni nada. No, no, en las cuestiones de los planos y mapas no figuraba Castillo de Romeral, sino un calillo. Si eso sí es raro, ¿eh? Sí. Pero ya había bastante gente viviendo. Sí, ya era un pueblo ya aproximadamente de 3.000 habitantes. No teníamos luz ni teníamos agua, esto, perdón, teléfonos ni nada, central. Esa es la hizo de intervención de San Bartolomé. ¿Se alumbraban con un motor o...? Nada, que tenía un motor, con luces de gas, ver las luces de gas con una... ¿Y cada uno si tenía un motorcillo pequeño? Ni eso. Ni eso tampoco. O sea, todo el mundo con luces de gas, con luces de calcuro, vela... Había un motor de Eduardo el Molinero, que tenía un motor, y daba unas cuantas casas hasta las 12 de la noche, a las 11. Sí, lo que pasaba aquí en Alguienaín con Fernandito Serpa. Exactamente igual. Y entonces yo me di cuenta de que allí iba a haber un desarrollo de venta de electrodomésticos y tal, ¿no? Claro, imagínate cuando pusieron... Y me metí entonces con David J. Nieves en Las Palmas, que era muy nombrado en esa época. Era un hombre que se dedicaba precisamente al tema del cine, hacer películas, pero tenía almacén de electrodomésticos. Y hablé con él, para venderlo yo a comisión. Así empecé. Y nada, pues empecé a comisión, venga y venga. Como yo instalaba todo, las antenas, instalaba todo. Porque tú ya cuando ponen la luz y empiezas a vender electrodomésticos, que no había, neveras, lavadoras. En el castillo Romeral, sí. Y fue tanto la venta que ya me metí por mis montas. Y digo, pues nada, aquí hay que montar un comercio electrodoméstico. Y te puedo decir, Carmelo, que aquello fue... No hay casa en el castillo Romeral, que no tenga una lavadora, una nevera, un televisor mío. De la época. Amplía el tema a... Hombre, eso es a veces encontrarte el dios en ese momento. Con veinticocos años, sí. Ya eso es suerte, suerte. Sí, una suerte, sí. Y fue que yo prosperando, hasta el punto que ya fue creciendo y monté también muebles también, venta de muebles. O sea, en vez de, tenía electrodomésticos, telefonía. Sí, televisión, electrodomésticos en general. ¿Lo combinas con muebles? Exactamente. Y era una época, pues, donde se trabajaba de cierta forma. Teníamos un par de bancos que me recogían las letras, que eran bastante grandes. ¿Las letras así? Y bueno, quieren una lavadora, sin entrada, sin nada, pues hasta dos años firmaban. En esa época, la gente era consciente de lo que firmaba. Sí, sí, sí. Lo que firmaba pagaban. Sí. Poquito, poquito, pero pagaban. Claro, todo esto me coincidió que vino el gran boom de la construcción. De playa en inglés y San Agustín. Venían al castillo incluso a buscar gente a ver si querían trabajar. Es que en esa época no hay gente. No se conseguía. No se conseguía. No se conseguía mano de obra, no se conseguía. Para que te hagan una idea, de la época aquella en pesetas, un peón de albañil, le pagaban a la semana hasta 20.000 pesetas. Y no se conseguía. Lo que yo ganaba en un mes de jefe técnico. Y no se conseguía. Entonces hubo prosperidad. Hubo mucha prosperidad. Ya la gente compraba de todo. Se vendía mucho. Pero en general, vecindario. No, no, en todas partes. Todo, todo. Alguineguín también. Fue una época dorada. Entonces, ahí empiezas como industrial. Exactamente. Empiezas tu negocio y te va bien. Sí. Te va bien. Entonces, vas creciendo. ¿Y dónde montas tu centro de logística? En el mismo castillo Romera. Sí. Ya fue una segunda planta. Y más tarde escogí otro local más. Para almacén y oficinas. Tuve un contable que llevaba todo. Que incluso trabajaba un instrumento abogado muchos años. Si lo voy a llegar a acordar, don Enrique y Dori. Se llamaba la mujer. ¿Cómo? ¿Dori? Enrique y Dori. Claro. Si era el que llevaba lo del agua. Exactamente. Nosotros seguimos. Enrique murió. Sí. Enrique murió. Nosotros seguimos teniendo contacto con la mujer. Con Dori. Con Dori, sí. Porque viven en la península. Él me llevaba y la mujer, los dos. Eso era tan recto. Muy buena persona. Eso de números sabían raro. Sí, era catalán. Y ese fue lo de los contadores y todo eso. Todo. En el municipio. Como han lo hizo él. Sí, porque él tenía una empresa en Cataluña. Sí, sí. Era catalán. Que se arruinó. Épocas cuando tal que el ayuntamiento le había mucho dinero. Pero era un hombre excepcional y la mujer. Bueno, yo lo conocí. Muy bien. Nosotros teníamos mucha amistad con él. Enrique Roy. Creo que era el apellido. El apellido era raro, pero yo no. Y es el que me lleva a todo el tema de contabilidad y, en fin, llevar toda la logística de, mira, no compré todo tanto, no compré aquello tanto, ¿sabes? Y la contabilidad, claro. Los bancos, todo ese fue yo, sí. Entonces, continúa durante años en ese negocio. Sí, sí. Sí. Pero, ¿tú tienes otra etapa? Sí, efectivamente. ¿Tú tienes otra etapa donde...? Empiezo, pues, como yo era joven y mujer, íbamos mucho de discoteca a playa en inglés. Vivimos cerca, pues, íbamos... y empecé a descubrir que yo era un gran negocio. ¿La discoteca? Sí, es lo que estaba... no había otra cosa en la noche y mucho turismo. Y entonces, claro, en Playera Inglés había un gran apogeo terrible de discotecas, varias discotecas muy grandes. Imagínate, ahí este... ¿cómo se llamaba el cacique de Playera Inglés de la discoteca? ¿El dueño de todas las discotecas de Playera Inglés? ¿Te refieres a Ildefonso? Ildefonso. Se tenía como 20 discotecas en Playera Inglés. Sí, era reina noche ahí, sí. Ese era el rey de la noche. Sí. Y luego también estaba Surlobi, el de El Joy. Estaba... después estaba este, ¿cómo se llama...? Yo conocía unos cuantos. Sí, eso era un río de gente por las noches, en Playera Inglés, ¿no? Y entonces, pues, yo tenía un pensamiento de Alguineguín y Puerto Rico. ¿Pero tú nunca montaste en Playera Inglés? No, no, nunca, no. Lo tuyo fue en Puerto Rico. Exactamente. Entonces, yo tengo un cuñado, como tú lo conoces, se llama Nico, donde este chico, pues, era un gran profesional de la noche de discoteca y cosas de estas. Y era un... digo, voy a hablar con mi cuñado. Yo pongo el tema, lo hacemos socio y él entiende de esto bastante. Pero es todo un gran negocio. Y el problema que tiene es la noche. La noche mata mucho. Sí, pero lo hacíamos con mucha ilusión. Fue una ilusión tan grande que para nosotros no había barrera. O sea, era... cuando te marca un objetivo de esa cosa, no miras si es de noche o de día, ¿sabes? Bueno, pero también era joven, tenía 24, 25 años. Exactamente. Pero aunque quieras, la noche quema. Sí, sí, bastante, sí. Porque hay un refrán que dice, la noche es para dormir y el día para descansar. Exactamente, exactamente. Y entonces, pues, me fijo que aquí en Patalabaca había una discoteca cerrada. Sí. En ruina, cerrada. Empiezo a informarme y llevo hasta el dueño, que era un señor gallego. Sí. Y, bueno, pues, dimos el paso. Vamos a coger esta discoteca y la tiramos al suelo por completo. Hicimos una cosa muy bonita en esa época y de mucho dinero de inversión. Se llamaba Galaxy 2000. Dímelo a mí, que yo vivo con alguien aquí. Pero, ¿qué pasó después? No tuvo mucha vida debido a que yo contaba que Doña Ana estaba en la TUI. Doña Ana, la agencia TUI, que tenía mucho turismo alemán. Y entonces me habían dicho, mira, esto es un gran negocio porque esto es una de alemanes. Pero, ¿qué ocurrió luego? Que parece ser que la agencia no llegó a un acuerdo con Doña Ana, algo ocurrió ahí que se quedó sin turismo. Solamente los residentes. Nada más. Y trabajaban bien los fines de semana con españoles. Gente nuestra, de aquí, a tope. Pero entre semana... Flojo esta semana. Llamamos al número y no éramos rentables. Una noche apareció un señor que yo no conocía. Mira, el dueño de esta discoteca y tal, pues me lo presentaron. Y era Don Miguel Roca Suárez, de Puerto Rico S.A. Dice, caramba, muy bonito esto. Precioso, ¿eh? Tengo una interacción de una discoteca en Puerto Rico. Una grande. Digo, bueno, hay que verlo. Pues quedé con el diseño en Puerto Plata. ¿Lonplay? Lonplay. Se llamaba La Palmera. Una discoteca... Un gran salón, como para mí. Sí, pero no estaba bien diseñada. Para mil personas, de grande. Hacían mil personas de capacidad. Pero aquello era... No sabía lo que era. Era una barra, un equipillo de música y cuatro cosas. Digo, esto no sirve, esto... Digo, mira, esto hay que tirar el sol entero. Estoy dispuesto. Pero un tiempo de... Muerto de... De carencias. De carencias de todo. Y nos metemos mal. Y así fue. La suerte fue que aparecieron también unos señores de Madrid. Por el Galacio 2000 aquella noche. Eran unos señores de sala de fiesta. Vamos a ser claros. Tipo cabarejo. Y me ofrecían un dinero por Galacio 2000. Yo tenía derecho a traspaso. Bastante importante. No me lo pensé. Digo, la discoteca es suya. Y con ese dinero... ¿Pudiste invertir en Puerto Rico? Empecé con la otra. No. Más... Varios millones... Aquello costó una fortuna. De créditos a banco y todo. Sí. Mucho dinero costó. Y empezamos la nueva discoteca a construirla en Puerto Rico. De vanguardia en aquella época. A un nivel de playa en inglés o de Barcelona o de... En todo. La inauguramos en el año 80. 80. Y... Fue un asombro para la gente. 46 años ya. 45. Exactamente. Y fue un asombro para la gente y los turistas. Que... Le gustó mucho la discoteca. Y por fin... Claro. Y en aquella época tampoco había nada. Sí. Estaba el Rubín. El Rubín. ¿Tú no tuviste el Rubín? También. Sí, más tarde. Pero si yo recuerdo... También Rubín. Y estaba el Joker que era una pequeña discoteca. Yo que sí. Que también fui socio más tarde. Sí, ya lo sé. Y entonces pues nada. Arrancó el on-play. El secreto nuestro era que nosotros nos rodeamos primero de bonos profesionales. Lo primero era un jefe de sala. Que nos enseñara a los camareros. Coctelería. Todo, ¿no? Y me traje gente competente para eso. Venían chavales a trabajar que nunca habían trabajado de camarero. Pero él los enseñaba. Y los preparaba. Que aquellos siempre son los mejores. No sé por qué. Pero son los mejores que salen al final. Los que no saben. Sí. ¿Sabes por qué? No, no. Eso tiene fácil explicación. Tú llegas a cualquier sitio a trabajar. Y tú sabes ya trabajar. ¿Qué pasa? Tú quieres hacer lo que tú quieres porque sabes que lo estaba haciendo. Pero sin embargo no sabes, te va a enseñar quién lo sabe. Entonces lo adaptas a tu mano. Exactamente. Esa es la explicación que tiene. Entonces antes decía que estaba loco porque dice, ¿cómo montas esa discoteca arriba en la montaña? Pero yo le veía un atractivo. Aparte de su grandeza, el tamaño. Esa gran piscina que tenía delante de la puerta. Te acuerdo. Entraba por aquel arco del apart-hotel. Era como entrar en plantas, jardines, árboles. Y esa piscina tenía un encanto. Y gustaba mucho a los turistas. Y luego a esto se le sumó a los taxistas. Fueron vital para el éxito de la discoteca. De noche era un río de taxis continuamente sub y baja, sub y baja. ¿Y para los taxistas también fue bueno? ¿Por qué? Y para nosotros. Tanto el taxista es la mayor relaciones públicas que pueda haber en la noche. O para cualquier negocio. Sí, porque a los taxistas le dicen, oye, quiero... Un taxista te dice, vaya a comer aquí y allí va. O vaya hasta aquí y tomarse las copas, que es un sitio seguro y un sitio bueno. Ahí va. Y nosotros lo mimábamos mucho ellos también. Hacíamos sus fiestas cada año. Con el taxista, con toda su familia. Y otro de los éxitos fue que nosotros organizamos, hacíamos unas fiestas muy buenas. Con mucho bombo y platillo, muchas relaciones públicas. Y las fiestas que hacíamos eran reales. Es decir, si era noche tropical, estábamos el día entero trabajando. Era una serva de discotecas, de palmeras, de hojas de palmeras, de todo bien decorado. Para que la gente se sintiera... O sea, se adaptaban a las fiestas que iban a hacer. Sí. Nosotros no ganábamos dinero con las fiestas. Incluso perdíamos muchas veces, del coste tan grande que tenía. Un ejemplo que te pongo. Llegamos a hacer fiesta a Canarias y traernos a los zamandeños. Las personas. Hice una noche en Nortágica y trajimos a Filtrín, aquel famoso del Mami Blue. Vino Televisión Española, por favor, si dejamos grabar esa noche. Y yo encantado. En la televisión española grabar a Filtrín, ¿no? Y cosas así. Y luego, pues... Tuvimos también la suerte de conocer a Antonio en Pádescanse, cariñosamente conocido como Antonio Corpolita. Ese era un profesional, pero un profesional, ¿eh? Y un día. Y encima hablaba idiomas. Sí, sí, sí. Pero muy bien. Sí. Era un artista de la noche. No era de juventud de discoteca, era de otro programa. Más o menos de tercera edad. Exactamente. Era joven, pero sin embargo, con mentalidad, él sabía el público que él quería. Y me ofreció. Dice, mira, ¿por qué no vengo a trabajar contigo y vamos a hacer un programa nuevo? Que da más dinero que toda la noche entera con jóvenes, lleno de la biblioteca. Digo, mira, dime de qué está esto. Y se llama Gamal Dance. Digo, no sé lo que es eso, no tengo ni idea. Dice, mira, esto es como el folclore canario. La música. Escandinava pura. Me puso unos discos, unas cosas ahí y tal. Digo, miren, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, eh. Tony, si esto sale bien, aquí ganamos todo. Esto no es mío solo. Esto también de los empleados. Esto es, quien tenga idea, qué aporte. Y en su propaganda, en su historia, se rodeó de tres chicas escandinavas de relaciones públicas. ¿Ve? Y él era el diyoque. Sí, era el diyoque. Y hacía concurso. Él hacía también concurso a la gente mayor. Muy simpático. Con un premio que se le daba en champán, le daba, en fin. Y empezó el Gamal Dance a funcionar con él. De siete de la tarde a las doce no cabía un alma. De gente mayor toda, escandinava. Yo alucinaba porque era un músico todo de polcas, mazurcas, swing. Para que ellos bailaran. Sí. Y me quedé sorprendido porque resulta que consumían más que los jóvenes. Pero es que bailaban como locos. Es decir, que tú decías, pero ¿cómo? Si este tío tiene ochenta años, tiene setenta y cinco, y no para. Y venga, y venga, y venga. Era una cosa mágica, una cosa que tú te vas mirando y hacías tú durante mucho tiempo. Y fíjate dónde había un negocio. ¿Dónde había un negocio en lo que te propuso? Exactamente, Antonio. A lo mejor nadie lo pensaba eso, mira, él lo pensó y él vio un negocio. Era brutal. Te digo que teníamos solamente un barman, solamente para cócteles, nada más. Porque un escandinavo, tomamos yo San Francisco, el cóctel bien preparado, con su bengala. En fin, todo decorado. Sí, en San Francisco, sí. Y ya te digo que a las doce de la noche ya nosotros teníamos hecho la caja, que hacíamos de doce de la noche a siete de la mañana con los jóvenes. O sea, que decía tanta caja como de doce a siete de la mañana. Exactamente. Y con más problemas, porque eso no te daba problema ninguno. No, nada. Eso daba hasta la gracia. Eso no te daba problema ninguno. Volvían de nuevo. Nosotros después, Antonio, creó una política cuando se despedían grupos de noruegos, que venían asiduamente a Puerto Rico cada año. Decía, Juan, a esta gente esta noche no le vamos a cobrar nada. Estoy invitado. Y yo le decía, tú estás loco. Dice, Juan, esto vuelve al año que viene. Llevan quince días aquí gastando dinero. Digo, tiene razón. ¿Que te iba a gastar cien euros con ellos? Lo que quisiera. Digo, Antonio, lo que quieran entonces. Y tú eres que volvían de nuevo. Al año siguiente estaban yendo. Hola Antonio, hola. Ya se convirtió aquello. Y mi cuñado José luego, que anda por aquí, por aquí, se metió con Antonio. Y se hizo disyoke de joven, quería después a los viejos. Se hizo disyoke para los... Vamos a llamarle viejos, agente mayor. Sí, sí. Se hizo otro artista. Otro shaman. Hacía los concursos con Antonio. Los dos era el alma de aquello. Antonio, yo recuerdo que Antonio con los extranjeros era... Era algo... A él le encantaba. Me acuerdo cuando estaba arriba en... A él le encantaba. Aquí en Arguineguín. ¿Te acuerdas? En el restaurante. Exactamente, sí. Yo me acuerdo. Yo recuerdo cuando él estaba Demetri ahí. Sí, sí, sí. Y él llenaba todas las noches. Además, a él le gustaba mucho porque... Llenaba todas las noches. Y las relaciones. Él, por ejemplo, tenía en el postillo a todos los guías. Sí, eso sí. Él decía, Juan, esta noche, cuando terminaba Algar Maldán, por ejemplo, decía, me voy a... Un ejemplo, lo digo cariñosamente. Voy a coger un ejemplo. Dos mil pesetas que tengo invitado a una guía aquí esta noche y mañana va a traer 50 personas. Y se iba arriba al restaurante de Puerto Plata y al día siguiente 50 no, traía 100. Él tenía la guía... Sí, es que Antonio tenía una manera especial de hablar con la gente. Después, como era una persona que nunca gritaba, sino siempre el mismo tono de voz, el mismo tono de... Hablabas con él y como si... Sí, sí, sí. Tenía un... Era como... Ahí lo miramos como un familiar, no sé, una cosa que entraba también a la gente que... Hombre, yo te puedo hablar de Antonio... Sí. De todo. Yo me crié con Antonio. Sí. Sí. O sea, Antonio y yo fuimos junto a la escuela... Quisimos... Quisimos... Antonio... Vivíamos a 100 metros. A 100 metros. Claro. Y yo vivía en Rapanadería. Y Mariquita Antonio no era, ¿no? Mariquita Antonio. Sí, sí, sí. Y Adancito. Sí. Intentamos formar un conjunto porque a Antonio le gustaba mucho educar la batería. Sí, sí, sí. Y de verdad yo con Antonio... Hacíamos comedias de todo. Yo con Antonio fue una amistad muy, muy, muy... Y ya luego más tarde, aparte de eso, nosotros cerrábamos la temporada que acababa en Mallorca. Es más corta que aquí, en Mallorca, ¿no? Sí. Esperando nada más. Y... En abril más o menos... Semana Santa se acababa la temporada. En Puerto Rico no había nada. Nada. O sea, lo que es nada, nada. En mayo era... Ver un turista era... Sí, sí. Después de Semana Santa. Exactamente. Cerramos mayo y junio entero. ¿Qué hacíamos nosotros? Dale otro look a la discoteca de nuevo. Para reabrirla en verano. Otro cambio de colores. Moqueta, esto, lo otro, ¿sabes? Hombre, yo te digo una cosa. Lo mismo que te decía que las noches son las noches. Pero el problema que tiene la discoteca, se gana dinero, pero hay que invertir mucho. Tú lo que no puedes hacer es, por ejemplo, un restaurante. Un restaurante lo montas y puede estar todo un año o dos años con la misma... Pero sin banco a una discoteca, por lo menos cada semana tiene que cambiar algo. Y tenerla en perfecto estado. Y cada semana. Tú entras a una discoteca donde tú veas moquetas viejas todas rotas, deterioro, fecha para atrás. Entonces, nosotros lo que hacíamos, la discoteca recibía mucha leña en temporada. Mucho desgaste. La reforma duraba un mes entero a través de moquetas nuevas, tapizados, baños, todo lo que estaba estropeado. Y si venían algunas luces nuevas, defectos especiales, los poníamos como novedad también, nuevos sonidos. Iban cambiando sonidos más potentes, más envolventes, que la gente solo lo captaba, ¿no? Porque al final que vendíamos música, copas... Claro. Las copas, desgraciadamente, una discoteca, si no tiene buena música... Exactamente. Por muy bueno que sean los camareros, por muy buena que sea la bebida, olvídate. Exactamente. Y entonces, pues, nosotros íbamos, yo y mi cuñado, a Mallorca, y nos traíamos lo mejor dicho, que es para el verano, que encontramos por ahí. Y lo mejor... ¿A ti ibas a Mallorca a buscarlo? Sí, todos los años íbamos, dos semanas, y ahí iban a cerrar las grandes discotecas de Mallorca, Riopala, BCM, toda esta gente, pues... ¿Y tú los traías los tres meses de verano? Exactamente. Tienen un apartamento aquí, eran figuras, vamos, eran diyoki de... Bueno, los tíos decían, bueno, ahora vamos a descansar allá, tres meses de vacaciones, tenemos playas y tal, y solamente vamos a traer cuatro o cinco horas por momento. Entonces, mi hermano vino para descanso, yo tenía Ana Gloria, que era un gran diyoki también. Sí, sí, sí. Siempre, pues, yo me traía a un número uno de allá, junto con mi hermano, que entre los dos llevaban la cabina de noche. Y era un super éxito, porque eran diyoki, no he visto Shoman, que hacían virguería, y eso la gente le... Y la discoteca cogió mucha fama. La prueba la tiene en Mallorca, por ejemplo. Sí. ¿Quién llena la discoteca, los grandes diyoki? Sí. ¿Y saben cómo tienen que hacer? Esto es como en un restaurante, el gran alma que nadie lo quiere, es el cocinero. El cocinero, si tienes un buen cocinero, tienes éxito seguro. Puedes tener un restaurante de lujo y precioso. Si el plato no te convence, pues no vuelves. Eso es lo que pasa, en Mallorca... Y vas a un chiringuito que comes de miedo, y dices, chacho, el chiringuito es de mala muerte, ¿cómo he comido? Pero porque el cocinero es bueno. Sí, exactamente. El cocinero es bueno. Por la discoteca es igual, el alma, los dichos. Y la presentación del plato. Y el personal también. No, hombre, claro. Es muy importante. Todo es un conjunto. Sí. Si el dichos es bueno, los camareros son buenos, el servicio es bueno, la bebida es buena, tiene éxito seguro. Eso lo cuidamos mucho nosotros, de que la bebida fuera buena, de que los camareros... Dentro de la noche se ve que es un poquito agresiva, porque la gente tiene copas y tal, ¿no? Y yo les hacía ver que es la noche. No, no, y tienes que pasar... Son clientes y es la noche. Algunos se ponen impertinentes y dicen, tienes que aguantarlo, es que es la noche. Algunos van allí porque vienen con problemas de fuera. Exactamente. Se toman tres copas y ya juntas el problema que trae de fuera con la bebida. Ya después no sabe qué hacer. Otra cosa que... Después al día siguiente se arrepiente. Exactamente. Pero en el momento te la aman. También cuidamos mucho el tema de la seguridad. Teníamos siempre seguritas homologadas. Es decir, no... No eso que le ponías el uniforme y ya está. No, 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 no. Grupo cuatro seguritas. Un contrato, el delegado de gobierno firmaba y tal, para... Si metíamos dos en la puerta o como era discoteca de gran concurrencia. Ante un follón pues había que tener siempre... Hoy en día, hoy en día para una discoteca como la que tú llevabas en el long play, te exigirían el doble de seguridad. Sí, claro, claro. Ahora mismo en este momento y para abrir una discoteca como esa en este momento... Ya no es rentable. No, porque en seguridad, en no sé qué, se te va todo el dinero. Es de mucho gasto. Además, ten en cuenta que el personal de una discoteca es caro. ¿Por qué? Porque es la noche hasta por la mañana. Y porque trabajan por la noche y además tienen un plus de nocturnidad. Sí, nosotros ponemos fin de que nosotros en el año ochenta y pico, noventa, ganaba un camarero lo que gana hoy. Eran ciento cincuenta mil pesetas. Ganaban ciento cincuenta mil pesetas. Sí, al menos. Aparte tenía de la venta bruta de la discoteca, era un convenio, el cuatro por ciento a repartir. Sí. Y aparte de las propinas, era por independiente. Sí, pero la propina ganaba más que el sueldo. Sí, mucho más. Ganaba más en propinas que el sueldo. Los camareros llegaron a decirme a mí, mira, yo este mes, caramba, contento, este mes he salido al cambio de hoy dos mil euros. ¿Solo de propina? De propina. Imagínate. Sí. Yo recuerdo los restaurantes de Puerto Rico, por ejemplo, el Pirata. Eso, yo recuerdo, yo conocía a todos los camareros. Porque yo, en esa época yo era joven, ya no soy, ya soy menos joven, pero en esa época yo los conocía todos. Yo iba por la noche porque tenía un chiquito que tocaba el acordeón y eso ahí. Yo conocía a todos los camareros. Los camareros ganaban el doble y mira que Juan le pagaba bien. Y ganaban el doble que lo que ganaban de sueldo. Exactamente. Una cosa que hay que tener en cuenta también es que ese boom que hubo, esas grandes ventas, las discotecas, por eso ya casi no existen, restaurantes que hacían cola, ya es muy difícil que vuelva a haber. No, ya no. Yo creo que ya no. No, pero por una razón que mucha gente no lo han tenido en cuenta. Aquí cuando el turista venía, un alemán. Yo me acuerdo de tener alemanes en Navarra y cuando pagaban, se llevaba hasta reír. Y decía, coño, ¿de qué charriste, tío? Por lo poco que pagaban. Hombre, ten en cuenta, nosotros tenemos la peseta. Ellos traían 1.000 marcos, aquella sábana así ni muy grande. Un solo marco, que era para ir una peseta, eran 160 de las nuestras, 170. Exacto. Me hacían valor ese que tenían la moneda. Claro, nosotros lo mirábamos a ellos como si fueran multimillonarios. Y eran trabajadores normales. Iguales. Electricitas, fontaneros, piscineros. Exactamente. Los escandinavos, ¿te acuerdas de la agencia de cambio? Cuando iban a cambiar la moneda. Yo tenía agencia de cambio. Daban su moneda y a cambio de la peseta le daban 5, 6 o 7 veces más del valor que yo había entregado. Claro. Alucinaban. Dicen, esto es muy barato, este país es muy barato. Se iban a una discoteca y esos estaban hasta mañana si los dejaban tomando copas. O iban a un restaurante. Por ejemplo, 1.000 marcos finlandeses, 1.000 coronas noruegas, 1.000 coronas danesas. Pero el más eran los 1.000 marcos alemanes. Aquellas sábanas así mismas. Exactamente. Te daban un buen marco y se te llevaban todas las perras que tenían en la cara. Pero ya una vez que ya entró el euro. No, ya está. Es uno a uno. Y ahora llegamos. Igual en Alemania, igual que... La prueba la tiene. Claro. Aquí, hoy día 25, al día 26 entró el euro, un café costaba 100 pesetas, al día siguiente costó 166 porque cobraban un euro. Una brutalidad. O sea, le subieron un 66%. Sí, esto ha subido a unos niveles que previsibles vamos a una cosa increíble con el euro. Un euro. Pero que un euro no son 100 pesetas, son 166. Exactamente. Hasta que no se empezó a normalizar. Entonces, por eso hoy día ya no hay ese consumo tan grande en restauración en general y discotecas. Ya no... Incluso restaurantes han desaparecido muchos. En Playa del Inglés mismo. No, y en Playa del Inglés y en Puerto Rico y en todas partes. A esto le suma el todo incluido de los hoteles. Eso es lo que ha matado. Eso es lo que ha matado mucho. Y eso ya terminó de matar todo, ¿no? Lo está incluido. Cualquier hotel que tiene ya una discoteca adentro, un restaurante, pub... Tiene de todo, ¿no? Y te hace todos los servicios para que la gente no salga de ahí. Todo, sí, sí, sí. La prueba la tiene. Mira, los que tienen todo incluido se van a la playa de Amadores, por ejemplo. Dicen, las doce. Se vienen al hotel a tomarse dos o tres cervezas y después irse para abajo del hotel. Exactamente. O sea, se van a la piscina. O sea, a lo mejor están en la playa. Se vienen a la piscina, se toman un par de cervezas y salen otra vez. O sea, que no consumen en la playa. Otra cosa también que ha ocurrido con las discotecas que han desaparecido todas, prácticamente. En playa inglés igual. Queda muy poca. No queda, prácticamente. La última, creo que se llamaba, no me acuerdo todavía, Tirajana. Era muy famosa, pero ya tampoco existe. Es que luego empezó a fomentarse el nuevo negocio este de los discobares, pero terrazas. Sí, los pubs y los... Antes eran barcitos, pero ya se convirtieron en grandes terrazas. Y la gente quiere ahora terrazas. Exactamente. Ofrecían lo mismo, ofrecen lo mismo que una discoteca, al ir a libre, prácticamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Un ejemplo, en un centro comercial, como el de Puerto Rico o Maloma, hay 20 o 25 pubs grandes con terrazas. Todos forman una gran discoteca. ¿Qué sentido tiene entonces la discoteca en la noche? Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos un horario, la discoteca en esa época, por ley, a las cuatro y media, cerrar. Los patos cerraban a las tres de la mañana y ese residuo de gente que quedaba, bajaban a la discoteca. Sí, pero ya esa gente venía medio en carcaridad. Llenito ya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú en una hora no puedes hacer una caja. En una hora no puedes hacer la caja de ocho. Entonces, ahí empezó ya el declive de la discoteca. Entonces, yo me di cuenta de una retirada a tiempo. Ya, nosotros llegamos a pagar de multas en un mes hasta 3.000 euros de la época por horario de cierre. ¿Puedo cerrar más tarde? Sí. Depende del policía que pasara por ahí. Pasara la policía local. Escribía en play abierto solo a cinco menos cuarto. Ya, ya te clavo ya. Otros no. Decían, coño, mira, cierra porque tal. Entonces, pero no ocurría aquí solo. Ahora en Puerto Rico creo que los PAF están hasta las cuatro de la mañana. Hasta las cuatro de la mañana, sí. Imagínate. A las cuatro. Una discoteca, aunque te ponga hasta las siete, en tres horas vas a hacer... Si te pones hasta las siete, a lo mejor es capaz. No, pero... Pero es imposible. Pero vamos a ver. Los que pasan desde las cuatro. La gente que llegan a las once, a las doce, a los PAF, de las doce hasta las cuatro, están bebiendo. Exactamente. Llegan abajo, no se van... Que pueden tomarse una copa, dos copas. Una vez hubo un coloquio. Esto fue en inglés cuando se reunieron varios empresarios de la discoteca. Me acuerdo yo. Y yo también fui de aquí abajo. Y le querían explicarle al ayuntamiento y a las autoridades que estaban equivocados con el horario de cierre de la discoteca. Porque la discoteca... Dijo uno de ellos una palabra muy simpática. Digo, es que la discoteca es una cárcel de amigos. Y es verdad. Bueno, mira, está bien definido. Sí. Cuando había muchas discotecas, entre todas te hacían seis o siete mil personas. ¿Dónde estaban esas seis o siete mil personas? Metidos dentro de esos locales. No estaban en la calle. No estaban en la calle. No estaban en la calle. No había ruido en la calle. Sí, porque la discoteca está claro que no hacen ruido. Exactamente. Están insonorizadas y tienen... ¿Qué ocurre con esos cinco bares de terraza? Que no tengo nada en contra de ellos. Es lícito y... Pero estaban... Estaban... Querían... Querían que... Ahí estuvieron... Para que las... Los PAF esos... Cerraran a las doce de la noche. Sí. Ahí fue... A las doce de la una parece que estaban ahí. Pero no se consiguió nunca. Entonces, ¿qué pasa? En Playa Inglés, voy a poner un ejemplo, en todo lo que es la Casbah, el ruido de noche era tremendo. Los apartamentos no dormían la gente. Los alemanes quejándose. Entonces, el Maritín Playa tuvo que denunciar un montón de bases. Maritín. Pues nada, al final, se optó por detestar el turismo joven. Dicen, vamos a atraer gente mayor. Ya no querían... Bueno, Puerto Rico en verano era todo inglés. Vale, era muy ruidoso. Pero eso movían mucha economía. La juventud no, inglesa. En bebida, gastronomía, taxi, movían mucho en verano. En esos dos meses y medio, se hacía una temporada como tres de la otra de invierno. Pero también comprendo de que los empresarios también dicen ellos, ¿no? Que había muchos escándalos con este turismo. Mucho ruido. De copas, ¿sabes? Pasó en Mallorca. Pues las quejas eran... Sí, sí. Ese es el problema, sí. Pero bueno, es lo que hay, Carmen. ¿En la península traían... Porque tuvieron un montón de... Porque traían desde Inglaterra turismo de... Sí. Los traían y los soltaban ahí para que estuvieran tres días bebiendo. Una barbaridad, sí. Tres días bebiendo. O sea, que las 24 horas. Yo llegué a verlo en Mallorca en Magaluf. Venían aviones fletados de Inglaterra. Está cerca. Y ahí los soltaban. Sí. Pero... Bueno, ya los tíos llegaban borrachos y ya. De hecho se construyó, para ese fin, una macro. El BCMS famoso de Mallorca. Yo llegué hasta allí. Que te hacía 7.000 personas. Eso es lo que te iba a decir. Dicen que en Mallorca hay discotecas para 5 y 6.000 personas. Sí, sí. ¿Cómo puedes controlar... De la forma que tú quieras, cómo puedes controlar 6.000 personas en una discoteca? Estaba muy bien organizado porque este hombre tenía... Tenía... Son 6.000 personas. Tenía... Una organización montada de seguritas propias, más en nómina. Preparado. Es gente que no eran profesionales, que no eran... Sí, sí, sí. No se me jabe dinero dentro de esa macro. Tú entrabas a la puerta y pagabas. Es decir, el que no tiene dinero no entraba. Una tarjeta que te daba derecho hasta X importe de copas de tomar. O sea, que te daban como una tarjeta de crédito. Sí, dame una de 1.000 pesetas, dame una de 2.000 o 3.000. Ah, que el dinero estaba en la entrada. En la entrada. Entonces decía, mire, yo voy a gastarme esta noche 500 pesetas. Dame una tarjeta de 500 pesetas. Exacto. Como una tarjeta de crédito. Cada vez que iba a comprar una copa, metías y te descontaban la cantidad. Exactamente. Y se te acababa. Pues iba a tocar la puerta. Mira, dame... Relléndomelo otra vez. Como las tarjetas de teléfono móvil. Ah, pues mira, eso sí que es una buena idea. Entonces, en la caja de cada barra, pasaba la tarjeta y sabía el impresión. Ahí no había robos. No, claro. No había nada. Ahí le quitaban. Así se controlaba. El tío tenía... Sí, tenía... El Bartolomé tenía por lo menos 7 en Macrof. Fue el rey de la noche. Fue. Ya no lo es. Pero para tener... Te imaginas de 6.000 personas. 6.000 personas, como mínimo, tienes que tener 150 empleados. Sí. En esa discoteca. Sé que yo era bárbaro de empleados, por todo lado. Claro. Imagina 6.000 personas. Barmanes no mucho porque no tenían empresa. Ya habían pagado una puerta. Sí, ya... Decíamos, bueno, esperte en cola para que te toque la copa. Después te toque. Claro, porque era mucha gente. Era una barbaridad, ¿no? Alguna barra tenía, la más grande, 10 barman en fila. Los tíos ahí esperando que me tocara para... Esa con la tarjeta, sí. Sí. Esa es la única manera de controlar. Te digo una cosa. Esa es la mejor idea. Sí. Que ahí no se maneja dinero. Porque tú sabes que normalmente una copa se puede ir por el aire. Sí. Ahí no se desperdiciaba ni un euro. Sí. Esos negocios hay mayor que eran brutales porque trabajan nada más que tres meses por un año de aquí. Tres meses. Pero por un año de aquí. ¿Por qué? Por la gran capacidad. Pero esas discotecas creo que trabajan hasta de día. Habían algunas que sí. Organizaban fiestas de día. De día. Sí. Pero las otras que empiecen a lo menos se abren a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Exacto. 12 horas. Pero son 12 horas continuas. Continuas, sí. O sea, que un día de una discoteca de esas es como una discoteca de aquí una semana. Exactamente. Exactamente. Y después venía mucha gente también en Barcelona mismo, que también estuve por la Costa Brava. O sea, venía mucha gente. Un día estuve en una planada. O sea, eran miles y miles de motos, ¿no? Miles. Tantas motos. Entonces vienen de Francia aquí a la discoteca. ¿De Francia? Sí, sí, sí. En juventud. Una aventura. Sí, a lo mejor venían y se estaban un par de días y… Y eran gente, gastaban, ¿sabes? Porque eran gente hasta con motos de estas, de alta cilindrada, de gran capacidad de adquisición, ¿no? Entonces, eso es cuando estabas en Longplay. Sí. Pero tú, aparte del Longplay, viviste más experiencias en Puerto Rico sin ser en Longplay. Sí. Luego, más tarde, pues decidimos. Había una discoteca que fue emblemática, el Rubin Club. Si esa fuera… Sí. Era pequeñita, pero preciosa. Exactamente. Pequeñita, con aquel bombón en el centro, perfecto. Entonces decidimos de coger Rubin Club. Y, pues empezamos también la reforma. Estaba abandonada. Estaba algo desfasada. Hicimos una reforma tremenda. Toda con vista panorámica de Puerto Rico. Sí, eso no yo tenía. Tenía una vista de ciencia. Hubo que… Todo, ¿no? Desgraciadamente tuvo poco tiempo de vida. ¿Por qué? Porque la discoteca estaba en la segunda planta. Se vendió el resto del edificio. Sí. Se cerró para obras, reformas, todo el edificio. Y me cogió en el medio. ¡Puah! Una versión recién hecha de hacía un año, nada más. Los ascensores no se podían utilizar. Teníamos ascensores para la gente subir y bajar. Dos ascensores, dependientes. Cemento, escayola, bloques… Entonces, fuera. Para empezar a trabajar por una noche, tenías que estar diez personas limpiando para poder trabajar. No era imposible. Además, los taxis no podían dar la vuelta. Se ve que no tiene salida a esa calle. No, que ya es una calle ciego. No podían dar la vuelta. Tenía que ir de marcha atrás. Los bloques, cemento, todo aquello lleno de material. Tuvimos que cerrarla. Y ya no sabía nada. Porque se vendió el edificio, pero no se vendió la discoteca. No se vendió la discoteca. Era independiente. ¿Y no le pudiste pedir daño y prejuicio al dueño? No, porque aquello fue una cosa que no estaba previsto. Aquello fue una cosa que no estaba escrito. Como decían mis abogados, esto no está escrito. Y tampoco fue culpa de él, ¿sabes? Ni fue culpa de él tampoco. No sé de quién era el resto del edificio. Era una agencia de inversiones, no sé de qué. De embargos que hubieron ahí del otro dueño del suelo, que es famoso, que se arruinó, que era multimillonario, no sé si lo recuerda. Sí, lo recuerda. Y nada, pues, una vez tal, pues más tarde, se nos ofreció el Joker también, da abajo. Sí, el Joker fue la primera discoteca que se abrió en Puerto Rico. Sí, exactamente. La primera. Tengo entendido que fue el Onplay, la antigua La Palmera, se llamaba. Creo que sí, creo que sí. Sí, después se abrió el Joker. La Palmera después. Sí, pero más o menos se abrió a un tiempo, más o menos. Un poco más, menos. Y luego, pues, me metí en sociedad, abajo, con otras personas. Y estuvimos ahí unos cuantos años también. También hicimos lo mismo. Tirarla toda. No, pero Onplay hicieron un buen trabajo también. Sí, sí. Era la más grande que había. Y luego más tarde también estuve en sociedad no capitalista con García Navarro, con Manolo. Ah, la otra que abrió por atrás. Exactamente, la Kews. La Kews. Pero esa estuvo, tuvo un poco tiempo de vida. Sí, bueno, al principio era una discoteca. ¿Cómo se llamaba el otro? Celedonio. Celedonio. Era una discoteca grande, muy grande. Fue yo una decoración muy extraña, muy ultra moderna, rara, fría, y no gustaba, no gustó a la gente. Entonces me llamaron a mí. Yo estuve dos veces, no, no entré muchas veces a esa discoteca. Entonces me llamó García Navarro y nos sentamos y hablamos. Y hicimos un trato. Y le di la vuelta a aquello. Hicimos una reforma nueva. Porque aquello no, era todo mármol, el sonido. Sí, mármol todo. Distorsionaba un desastre, ¿no? Y se reinauguró de nuevo y fue un éxito. Bastantes meses. Bastante. Pero claro, yo no podía con todo. Pero ahora en Puerto Rico la única discoteca que queda está... Tengo entendido que es el Joker, no lo sé. El Joker. Pero no sé si ha abierto, me parece que no ha abierto todavía. Creo que no. No hay más, no hay más, no. Y después ya de ahí también dimos un salto a Lanzarote. Tuviste en Lanzarote también. Sí, la Joker, esa era una macro, Lanzarote. Y con dos socios más hicimos lo mismo. Una discoteca, tuvimos seis meses de obra con esa discoteca. Todo lo que hay que invertir para ganar algo. Fue una inversión muy fuerte, sí. Ahí ten en cuenta que la pista de baile era toda de cristal. Toda. ¿De cristal? Sí. Toda con luces en el piso. Hidráulica. Subía con la gente. Bailando. Y bajaba. Y el techo, igual. Una mazón de hierro que hubo que construirlo dentro. Eso pensaba, no sé si eran seis mil kilos o más. Vino ingenieros con sus motores eléctricos para elevarlo y bajarlo. Con todos los efectos especiales, bajaba. Casi si hasta la altura la gente y subía otra vez en la mazón de hierro. Con todas las luces. ¿Y tuvo un sitio ese discoteca? Sí, bastante, sí. ¿En qué parte de Lanzarote? Sí, claro. El centro comercial, Columbus, que está encima. Sí, sé cuál es. Entonces tenía un rayo láser. Una de las paredes las tumbamos, las tiramos. Estaba la playa enfrente. Y hacíamos el show de rayo láser hacia el agua del mar. Salía por la discoteca. Sí. Y eso sí lo eliminamos más tarde. Tenía una pecera de todo lo que es la pared, de peces del mar, con agua del mar, con una bomba. Ah, ¿tenía una pecera? Sí, de 110 mil litros tenía. Joder. La pecera esa. Todo lo que es la discoteca entera. Pero esa era del otro dueño que la tenía hecha. Pero por una normativa de seguridad, cuando tuvimos una revisión, hubo que anularla. Sí. Fíjate tú, si se gastaban dinero para ganar... Se sabe que para ganar dinero hay que invertir dinero. Pero yo creo que no hace falta tampoco sofisticar tanto un negocio. Es que es una forma de llamar la atención. Porque eso era... La gente ya, aparte, había un tipo de gente que iba a la discoteca, aparte de degustar una discoteca, y van por verla, por ver todos estos efectos, ¿no? Era un show entre la pecera esa, tan impresionante, de agua. 100 mil litros que no es... 100 mil litros que es una piscina entera. Todos esos pescados de noche iluminados, era muy bonito caminando, ¿no? Sí, pero eso era un riesgo, se rompe un cristal de eso. Sí, ese era, claro. Se rompe un cristal de eso, por mucha seguridad que le ponga. Por eso. Por muy gruesos que sean los cristales. Los cristales pueden tener un... No, la hicieron quitar, sí. Anularla, hubo que anularla. Hubieron que vaciarla. La inauguramos ya sin ella, sin la piscina. O sea, porque la discoteca estaba ella. Sí. Sí, la estructura estaba ella. Nosotros la tiramos toda para hacer una nueva reforma, una nueva decoración, pistas de baile nuevas. O sea, que tú, cada vez que has entrado en un negocio, has tenido que reformar siempre. Siempre, sí. Has tenido que gastar para poder recoger... Y estar endeudado cinco años. Después empezar a recuperarse. A recuperarse. Sí, sí. Y tú crees, creo que me dijiste, que ya una discoteca no es negocio. No, es rentable. O sea, de la forma que lo mides. No, no, porque primero ya te digo que ya hay una... Y yo creo que poca gente quiere trabajar por la noche ya. Sí, claro. Es muy duro. Ten en cuenta que la noche es un tema que hay que estar... Como mínimo, si abran las diez de la noche, hay que estar a las nueve para preparar todo. Y con un poco de suerte, salen a las siete de la mañana. O las seis. Pero después con salen a las siete de la mañana y dicen... Están locos. Cuando termine, dice, ahora voy a tomar algo. Llega a todas a las diez. Después nos permitían, ¿no? Los horarios, un poquito más, ¿no? Porque uno se quejaba y valentamiento iba al cabildo a hablar. Y le decimos, mira, la problemática que tenemos. Tenemos... Yo mismo tenía en una sola catorce empleados. La long play. Catorce tenías. Entre camareros, mujeres de limpieza, de joker, relaciones públicas... Y se que pagar. Servicios técnicos. Se que pagar. Claro. Una sola. Llega mucho personal. Tú, a la misma vez llegaste a tener long play y el... Sí. Long play joker y lanzarote también. Las tres, a la misma vez. Sí. ¿Y cómo te multiplicabas? Voy a correr para arriba y voy a correr para abajo, como decimos aquí. Porque salías de aquí a lo mejor... Un día te ibas a lanzarote. Exactamente. Y el mismo día te venías para acá. No. Un día te quedabas. O a los tres o cuatro días, depende de los problemas que hubieran allá. Si iba bien la cosa o no iba bien. Ese es el problema cuando uno tiene negocios en otra parte que uno no puede controlar. Un error, sí. Por mucho que... Un error, sí. Valía más abrir otra discoteca. Ya mi mujer se quedaba controlando en caja y todo eso, se quedaba mi mujer. También estuvo, gracias a ella colaboró bastante. Tanto una discoteca como la otra. Pues... Iba controlando un poco el barco, ¿no? Ajá. Y siempre había un poquito más de respeto porque tú sabes que el dinero no tiene amigos. Yo te digo, todos los negocios, lo importante no es facturar mucho, lo importante es gastar poco. Sí. Son negocios muy especiales. Sí. Ahí no hay inventario. Porque tú ves, dices, todo el dinero que me está entrando, todo el dinero que da, pero dices, ¿y todo lo que me está saliendo? Ahí el inventario no era dos y dos cuatro, es decir, aproximado, aproximado, es muy difícil. ¿Y hacías inventario todos los meses? Sí, ¿eh? Hacíamos un inventario, claro. Sí, más o menos decíamos, bueno, pues bien, el margen lo está dando. Vamos... Pero tú te dabas cuenta que siempre, en el inventario siempre faltaba algo. Sí, claro. Siempre ocurre. Pero eso en todos los negocios. En todos, en todos. En todos los negocios. En todos de este tipo. Hay un negocio que no es escapatoria, que ahí no puede fallar nada, pero en el negocio de... De restauración, de cobeca, de pub, de... ahí es más difícil. Es muy difícil. Es más difícil el control. Sí. Yo recuerdo, esto es otra época allá, siendo yo jefe técnico del Bizclá, que era un restaurante tremendo. ¿El Bizclá? Sí. Yo comí varias veces allí. Eran 700 personas allí que había. Se renovaba tres veces en la noche la clientela. ¿Tres veces? Sí, sí. Comían tres veces en la noche. Tres veces, sí. Una remesa, la gente esperando fuera, una cosa del boom tremendo. Eso sí que es un negocio. Sí. Sin embargo, acabó la ruina. ¿Acabó la ruina? Sí, increíble. ¿Y? ¿Por qué? Muy fácil. Por ejemplo, cuando se prepara un plato de gomitas, se vende o sale a la mesa. Eso hay que calcularlo muy bien, el coste. Solomillo, ahí entraba camiones. No se controlaba ni siquiera el peso de cada... Un plato tiene que ser calculado todo, hasta la rodada de tomates que le pone, para que sea rentable. Entonces, ahí, no había administración en esa cocina. No había administración. Delegaba en un señor, en aquella época, ¿no? Hablo de aquella época, que no tenía esa preparación para controlar todo eso. O no sé saber por qué. Aquello fracasó. Porque por dinero no era ni por... ¿Y por cliente tampoco? Tampoco. Porque yo llegué a ir a comer, a almorzar, a cenar no fui nunca. Para almorzar fui dos, tres veces. Y el servicio no era malo, te digo una cosa. No, no, era excelente. Y la comida abundante. El sitio de alto nivel. Y la comida abundante. Quizá fue eso por un lado. Y buena comida. Por ahí daba mucha, mucha calidad. Mucha, mucha. Y no era muy caro. Y el precio no era excesivo. Entonces... Era un precio dentro de la... Un estudio, viene un señor de Suecia, porque ellos eran suecos. El jefe me era sueco, ¿no? Y vino ese señor, hizo un estudio general. Y lo que dijo fue de que... Entre el coste que había de la calle, de todo, tan caro que compraban ellos, todo de primera calidad. Y más lo que compraban fuera y tal. No coordinaba. O sea, el superávit era... Entonces era un... Sí da más beneficio, pero no lo suficiente. Eran más los gastos que tenía. Tenía mucho personal. Mucho. Juan, tú sabes que llevamos una hora hablando. Sí, ya lo veo. Llevamos una hora. Se ha ido rápido, ¿eh? Se va. Hombre, cuando empiezo... Y todavía me quedaría muchas cosas que preguntarte y muchas cosas que decir. Sí, sí, sí. Pero desgraciadamente, mira... Bueno, ya tenemos algún día una ocasión. Ah, sí, el padre... El Padrela. Sí. Fíjate tú, en la misma semana. Y esas dos personas, yo los traje aquí a la televisión. Pues eso es historia. Y queda constancia. Ya ellos los han estado imponiendo y eso. Queda constancia de que esas personas fueron del municipio de Moján. Igualmente que, ni de lo que era, el día de mañana puede ocurrir conmigo. Se hubiera grabado ahí para que mis hijos lo vean y todo. Puede quedar. Yo, de todas maneras, la última... ¿Está teniendo aceptación el programa porque lo está viendo mucha gente? Yo lo encuentro muy interesante. Muy interesante. Pero bastante. Porque hablar de una persona... No, yo... Sí. No, no. Parece que no, pero eso te llega... Yo mismo he aprendido muchas cosas del municipio, de gente antigua, incluso de aquí. De tradiciones y cosas y historias del municipio que no lo sabía. Tu programa lo veo yo desde hace bastante tiempo. Siempre lo veo por YouTube mismo. Sí, se pone en YouTube. Y la verdad es que me encanta, sinceramente. Pues te lo agradezco, Juan, y gracias por venir. No, no. Y que sigamos mucho tiempo porque es necesario. Muchísimas gracias. Es necesario. Y a ustedes, emplazarlos para un nuevo programa la próxima semana.